Y lo que podemos apreciar, y lo seguimos poniendo por transparencia en el lado izquierdo, el derecho de la diapositiva, es el número de casos acumulados, pero siempre nos gusta que vuelvan a reflexionar sobre lo que significa ese número. Vemos ahí que se han acumulado 167 mil 500 personas que en algún momento tuvieron la enfermedad COVID, la enfermedad por el nuevo coronavirus 2019, y esa cantidad de personas va a ir creciendo todos los días, en la medida en que estamos viendo la historia de una epidemia desde su inicio, conforme va ocurriendo. Pero todas y todos debemos tener absolutamente claro que no quiere decir que en un momento dado del tiempo esas personas están activamente infectadas o que están contagiando. La fuerza del contagio, el volumen de personas, el número de personas afectadas es solamente quienes en los últimos 14 días han presentado la enfermedad, porque en 80, 85 por ciento de las personas que pasan esos 10 a 14 días dejan de ser contagiosas y además se recuperan de manera íntegra, sin secuelas y pasan a ser el grupo de personas con inmunidad, de personas que ya no se pueden contagiar. Y ese número se convierte, por lo tanto, en una excelente noticia, porque no habiendo afectado de manera significativa a las personas, se vuelve el mecanismo principal de contención de la epidemia. Cuanto más crezca el número acumulado de personas que se recuperaron, más cercanos estamos del punto en el que ya no habrá transmisión y la epidemia se agotará con una recuperación completa para el mundo.